México, Estados Unidos y Cuba deben encontrar puentes que vinculen sus litorales en lugar de muros que les dividan, aseguró el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Al presentar su libro Muros, puentes y litorales, relación entre México, Cuba y Estados Unidos, recordó que si bien las relaciones entre esas naciones han sido complejas y complicadas, también han sido constructivas. Y es que la intensidad de las relaciones entre México, Cuba y Estados Unidos no depende de la personalidad de sus gobernantes ni de circunstancias meramente coyunturales, aunque ambas tengan influencia. Si la geografía nos hizo vecinos inevitables, la profundidad de la relación y su complejidad está definida a lo largo de casi 500 años. El expresidente explicó que el libro está dividido en tres partes. La perspectiva histórica de la relación entre México y Cuba, los pormenores de un inesperado diálogo entre el presidente estadounidense Bill Clinton y el jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro, y la dramática situación que en 2003 vivió un estadounidense en busca de sus hijos, secuestrados y retenidos de manera clandestina en Cuba. El libro, como aquí se ha comentado, está compuesto por textos publicados por mí con anterioridad, pero enriquecidos con documentos e información inédita, así como sucesos supervinientes. Sobre la actual relación política entre México y Estados Unidos, Carlos Salinas de Gortari refirió. Por nuestra circunstancia geográfica, la política en México siempre tiene que ser geopolítica, y qué mejor conclusión de eso, de lo que está sucediendo en estas horas, en nuestra relación con los Estados Unidos. Es difícil negociar cuando se quiere empezar, como decimos en lenguaje coloquial mexicano, con un descontón. Ojalá en las tan particulares condiciones en que hoy se encuentra el liderazgo en el país, que sigue siendo el más poderoso del mundo, nuestro vecino al norte, parece ser que la experiencia de negociación que tienen es más sobre bienes raíces que sobre relaciones entre países. Durante la presentación, el exmandatario mexicano estuvo acompañado por el periodista Jorge Fernández Menéndez y del excanciller Andrés Rosenthal. Con información de Manuel Bello y Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex